En verdad está como, está horrible la situación de no poder desahogarse, decirle algo a la cara, decirle, ya sea, perder disculpas o desahogarte como lo que te pasa, lo que sea, lo que sea. Pero como que no, o sea, tenemos que aguantarnos que a fuerza no podemos. Y que no podemos porque lo decimos nosotros también, o sea, estamos acá encerrados por algo como que nosotros encontramos, que es muy grande, y al final son como nuestros sueños. Y siento que no, 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 o sea, no sé si te ayudaría mucho a ti como lo que dice Kat, de usar las cámaras para, para lo que sea, siento que mejor. No sé, siento que no se lo estoy diciendo a ella. ¿Cómo? Ay, sí, claro que sí, porque yo lo voy a ver, o sea, sí que no va a ser como lo que dice, está ahí. No, sé, sé que eso, eso lo podríamos usar y desviarlo y, no sé, o sea, te iba a decir, no sé. Ay, se puede, yo lo pego. Pero ¿qué sensación tiene cuando, cuando uno corta con alguien y no te cortan? Como que la sensación que, o sea, tú se haces más fuerte, ¿cuál es la onda de volverte loco y rogarle que, 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 qué? Es que yo quiero pensar en serio, porque sé que voy a tomar una decisión bien estúpida, pero, no sé, lo único que sea es verlo. A eso me refiero, como que intenta no, o sea, te va a hacer más daño, en no, no como, ir a ese sentimiento, que, 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 como onda, vívelo, o sea, sufre y llora, todo lo que quieras, pero que, pero con mesura, o sea, que no te haga tomar una decisión, sino que te haga saber qué es lo que te pasa, porque es distinto que te termine y tú digas, ok, no sé, dale a lo que pasó. Va, pasó, es una sensación distinta, como Dalí. Sí. Es distinto a alguna sensación como de, o sea, estoy desesperado porque quiero hablar con ella, quiero volver, no sé, cosas así. Ok, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te pasa eso? Sí, no sé, lo primero que le, que le dije fue que, o sea, a la cámara, fue que, que no podía hacer esto sin ella. No sé, siempre, 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 en todo lo que hago, siempre ha sido como mi motor. No sé, ahorita, me siento como desprotegido. ¿Desprotegido? Sí. Mantente aquí. Pues piensa que vas a hablar con ella, o sea, lo que te dije hace rato, falta súper poquito para que se acabe esto. Y, o sea, nada más trata de no hacer cosas que, que se puedan ver mal, que ella siga pensando mal, de cosas que a la mitad pues nada que ver, pero que sí es cierto, o sea, como dice, no, las cosas buenas que parezcan malas y, y si ya sabemos que se siente mal, o sea, si ya sabes que se siente mal de ciertas cosas, pues nada más tratar de no hacer nada, nada que le haga sentir mal y ya cuando salgas, pues hablas con ella y le explicas todo lo que tenemos que explicarle y eso. No sé, pero no sé, no sé, me pongo a pensar igual, o sea, ella sabe que falta poco porque toma la decisión antes Porque a lo mejor de verdad hubo algo que la molestó demasiado Sí, yo no siento que yo esté pensando como, ah, falta antes de semana y... Lo voy a hacer, no Es como, yo creo que ella probablemente lo quería hacer hace mucho y se acontó, se acontó, se acontó Y hay algo que ella hizo que, o sea, no Lo tardan Y deciden que falta poco Pero ella ya debe llevar mucho, mucho tiempo ya como, debe como colapsar Sí Incluso pues la vez que vino te dijo Sí O sea, que si ya de entrada, fílicamente se acontó cuando decían al principio de TVN, después con lo que pasó con la página, claro que eso no tiene nada que ver con ustedes igual Pero lógicamente, o sea, imagínate No, 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 pero ella, pero ella al ver hace que la gente, 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 sí, 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 pero no estamos hablando de que si es real o no, solo estamos diciendo, por eso, sí Solo estamos comentando, Kar, no te enojes, solo estoy diciendo que es lógico que ella, que ella se sienta mal, pues, sí, de tu novio lo están diciendo con cualquier persona Y eso realmente fue la gente, o sea, todos, todos lo sabemos Sí, o sea, también, sí siento que, no sé, sí que he sido muy incómodo para ella No sé, en realidad, o sea, no estoy así como, ¿por qué hizo eso? No, por lo menos que quieres juzgarla, pero Es que si le cambias el papel y ella estuviera aquí, tú estuvieras afuera, yo creo que totalmente sentiría el fin Sí, claro Pero no sé, la forma es la que No, para quien sea, o sea, o sea, sí, pero yo me pongo, o sea, yo en el lugar de ella, yo creo que no haber tenido los suficientes como para decirte la tía directamente, no creo No, pero probablemente ella sí quería, o sea, pero es que no se puede, o sea, de plano no se puede, de plano no, o sea Y yo, yo sinceramente yo lo siento como, al final como un grito de desesperación, o sea, fue la manera que encontró Yo creo que lo que menos importa en el momento es como la forma en qué, por qué, porque el contexto ya es algo Lo que necesito ahorita ella es, para ti estar contigo, porque es lo que más le hizo falta Sí Como aclarar las cosas con ti Y no puedes pedir como algo, un permiso para hablar No sé No sé Estoy segura que fue por desesperación o algo, o sea, algo que la hizo rebasar el vaso Sí, yo creo que se amó mucho Pero estoy segura que ella te quiere muchísimo Sí Es que eso no se niega, eso no se niega No se pierde, no se pierde un día para otro Sí Todo se ha quedado, a pesar de que hay varias cosas que no, todavía hace unas semanas Hace unas semanas Yo creo que como siendo realista, también hay que darle como un espacio a ella porque por algo también tomó la decisión Y date tú también el espacio como para pensar, para reflexionar, qué es lo que quieres Es que la hizo sentir así, que la hizo sentir así, todas esas cosas Para que cuando se dé la oportunidad de hablar o verla, etcétera Tú tengas claro como lo que le vas a decir y con qué intención, o sea, sabes que, no sé Que no se arrebataba el sentimiento Perdón por esto, o en verdad lo necesitaba, lo que sea, lo que sea Cuando uno como que quiere a alguien, o sea, yo no lo dudo, o sea, si en verdad tú lo sientes cuando puedas verla Va a ser todo para volver con ella No va a ser un día, va a ser una semana, un mes va a estar O sea, y ahí ya parte como el respeto que tiene que tener por la persona y entender que no va a ser tampoco de un día para el otro Y que va a depender cuánto estás dispuesto tú a esforzarte como por recuperarla Porque aparte, o sea, siempre has comentado que es la persona con la que te quieres casar Sí, ayer justamente Ayer justamente lo decías, entonces, yo creo que entonces sí vale mucho la pena que hagas cualquier cosa Sí, sí Por cambiar, o sea, modificar algo que sabes que le está afectando Sobre todo, no tanto que le moleste a lo mejor, sino que le está afectando O sea, realmente que estás hiriendo, sí, sus sentimientos o lo que sea Creo que es esto Eso es el momento, eso es el reality, es la forma en la que están pintando las cosas afuera No sabemos realmente qué están diciendo, qué sacan Sí, eso se ve A cualquier cosita que se vea mal Sí, todo está distorsionado La van a aprovechar Entonces Yo le voy a aclarar lo de todo Sí, de verdad, yo lo que te dije hace ratito, o sea, no te voy a salir para abajo Ahorita, en ese momento, o sea, en las clases y eso Porque, no manches, ya faltan tres semanas Ya nada Menos, o sea, ya Menos Sí, se aprovecha ahorita y ya después habla con ella Nada más si trata de no seguir haciendo, o sea, o no sé O no hacer cosas que pueda haber mal Sí, como que siento que O sea, yo sí siento de verdad que una persona que tú quieres llamas mucho, mucho Eso sí, en verdad Sí Pero también tiene que ver como en ti, sí Un periodo como de reflexión Porque al final lo que te dije yo también en el foro, o sea Es por ti Es por ti, porque si tú no llegas a esos niveles como de honestidad contigo Que no vas a estar no para tu relación al futuro, o sea Yo sí, yo sí en verdad siento que como que tu relación se ve muy como Como no una relación cualquiera, ¿me entiendes? Y por lo mismo Se necesita más que solamente un poquito de honestidad O sea, se necesita niveles así de confianza, de honestidad, de todo Contigo y con ella A niveles así demasiado, demasiado grandes Porque si no, no poder mantener una relación así No vas a poder tener hijos así O sea, si los tienes tal vez los vas a tener, pero no vas a ser sano O sea Esas cosas se construyen No son de un día para otro tampoco Y también se consente como que Ya te había pasado antes Te pasó lo ahora Aunque esas cosas van a ir influyendo también en tus relaciones futuros O sea Ya son como, o sea, los típicos ejemplos Como que uno rompe un plato y lo pega Pero jamás vas a borrar eso O sea, jamás los vas a poder construir de nuevo Jamás, jamás A ver, entré como en un momento donde Uno empieza a tomar decisiones también Sí, que es como Porque habían podido un financiero o algo así Como por un tipo que no me hace cuenta que te están mirando Sí, mira, como ahorita Y la otra ahí Sí, mira cómo se ve el punto rojo No, pero ya Ni que detenerse en eso No, mi amor Estoy segura que sí vamos a regresar No, gracias No me pegues, Catrín Perdón Perdón Es que de verdad me hace mucho triste Saberte así Sí, la verdad sí Ay, si uno quiere estar así No, es obvio Es natural Obvio Es lo más lógico que nos has dicho No me gusta estar así Y así con la gente Porque siempre soy Soy yo como el que Sí, pero Ay, intenta Tampoco nos gusta verte así triste Pero entendemos el por qué Es obvio Gracias Ay, pero Pero igual pues Yo digo que si deberías intentar como De alguna manera pedir a producción o algo Alguna forma de comunicarte con ella Sí, porque fue la que te lo dijo O te lo dijeron Sí, no sabes exactamente qué fue lo que pasó O sí, o sea, lo que desató todo Y puede que haya alguna forma que puedas explicar O no sé, algo Sí Bueno, de menos escuchar su voz No sé, obvio Pero... Sí, mañana chicas, eso Vas a ver qué Tengo Que todo va a salir bien Solo necesita hablar O sea, pero ahí ya como estar dispuesto A pensar de qué forma Mejor piensa, no sé El tipo Es que yo lo capta Como que de alguna forma se le puede ayudar Los agarras hoy Y les dices Me voy a llevar a una guía Sí, y te dormís No, pero en serio Sé como... No es la posibilidad de que... Ya sea una carta Ya sea un video O... Porque es como que no sé Algo que sea como con peso Porque... Sí, manda una guía O algo así Visto, o sea... Y ya Algo que en verdad te haga desabarte Y sentir que le estás diciendo todo Pero literal Que lo estés pensando No en el momento Sino que reflexiones mucho Cada cosa que le estás diciendo Que... Que sea concreta O sea... Esto, 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 esto Y... Y ya Como date el tiempo Porque como que es algo importante Tienes que ser Como la oportunidad que tiene O que podría llegar a tener Que no se vea Un matón tallo loca Así que... Impulsivo de decir Sí Muy buena Aprovecha la cámara Y nos vamos Es que no sé Eso se me ha sido Pero siempre estamos en vivo ¿No se supone que estamos en vivo? Y es la única manera Que tiene esa abrieta Y está desconectada Y todo eso ¿Pero alguien le puede decir? Sí O sea... Créeme O sea... Si se puede Con nuestra decisión Ya... O sea, porque a mí me dijo Mi hermana que ya había dicho Que ya no quería saber nada de mí Es... O sea, que lo menos Que va a hacer Es ver esto No sé No sé O sea, no dudo Que tenga bloqueada A la gente de aquí Ya Y sí O sea, una persona Cuando termine con alguien Algo muy fuerte De negativo Tiene que tener O sea, elimina Lo que O sea, como que te aleja Porque necesita Al momento Su espacio O sea, sería ridículo Que yo voy Y termino con alguien Y está acá Y me pongo a verlo igual O sea, no Como que Si toma la decisión así Es porque Literal necesitas Pero cómo O sea, cómo Cómo supieron ellos No sé No sé si ya fue A la casa O... Es que Supongo que Han estado haciendo Muchas cosas juntos No sé Por estarme apoyando Y algo así Y quizá de repente Ya suerte es hijo Lo único que Entre comillas Podría hacer Es o Concentrarte en lo tuyo Ahora Darle el espacio Como respetando Su decisión Y después ver Lo que pasa afuera O Ocupar todo el tiempo Para decirle Para, no sé Hacer De la forma Que a ti se te ocurra Formas de decirle No sé Es que no sé Qué sientes Pero Me pongo el ejemplo Perdón O yo no quiero O por favor Espera No sé Lo que sea Pero como Ocupar Ahora tenemos cámara Todos los días De alguna forma Le va a llegar El mensaje Igual O sea Como con la intención De que ella Sepa Cómo te sientes Porque Cuando una persona Termina con otra Y sobre todo En una decisión Así que no está Mirándola al frente Igual la otra persona Quiere saber Cómo recibes tú O sea Si es como Haya bueno Un alivio O si te duele O no Porque O sea Somos humanos Tampoco que uno Corta Y ya Adiós O sea Siempre va a existir El sentimiento Que hay A mí mismo O sea Y ahí va en ti ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo que quieres? Por eso te pregunto Como qué piensas ¿Qué fue lo que Ganas de qué tienes? Ganas de Ver a respirar Y en este momento Pensar En concentrarte lo tuyo Y verlo afuera Eso O O de verdad O de intentar Desesperado Por eso Por transmitirle Que Que Estoy desesperado Desesperado Trato de Estar tranquilo ¿Qué me imagino? O sea Si se siente horrible Así como La ansiedad De decir No puedo Hablar con ella Así como Me posee La primera vez En serio En serio Estaba esperando Todo Y no sé O sea Mal Evidentemente Que no puedo Bueno Bueno No quiero O sea Te refieres A la primera vez Que yo te paso Sí Pero ¿Hace cuánto pasó? Fue Un poco antes De terminar De estudiar acá Y o sea Digo poco antes Porque Me fui O sea Dije Que me había graduado Pero faltaban todavía meses Y me fui Porque No podías En serio Necesitaba Pero ya ha pasado tiempo Has vivido Muchas cosas Que no te tienen Por qué hacer Hacer reaccionar De la misma forma Que hace Otro Un tiempo O sea Has crecido Estás viviendo Algo distinto Tiene que Ser de otra forma Aunque te esté pasando Lo mismo Tiene que ser de otra forma No puedes quedarte Estancado Haciendo las mismas cosas Volviéndote loco O rompiendo cosas Tiene que ver Un cambio Sí Trata de relajarte Y pensar O sea Realmente lo que Lo que es Es hacer realistas Porque Cuando estás aquí Realmente lo que se supone Es que no vas a poder Hablar con ella Ni nada Hasta que salgas Y tiene O que tienes Exacto Las cámaras Para que le puedas decir Porque va a ser La única manera A lo mejor En que puedas decirle algo Y no te puedes poner A pensar Ay no Qué tal si no lo ve No mames O sea Si te estás sintiendo así Vas a tratar De hacer Todo lo posible Para que lo vea Y si no lo ve Pues ni modo Pero tú Trataste Como desahogarte Ajá Y intentaste hacer algo Porque es la única manera Que ahorita tienes de hacer Sí Y ahí ya va en ti Como lo que se te ocurra Y tener Algo que no todos tienen O sea Hay personas que te miran No se ven en la cara Y adiós Y jamás le voy a ir Acá tienen Mira esta cámara Y mucha gente afuera Que Que te sigue Y que sería capaz De hacer cualquier cosa Tal vez como Por hacerle ya el mensaje Sí Así que darle No sé La gente Te aseguro que te va a apoyar A tus mismos hermanos O sea Pueden estar bien Le pueden grabar un video Y mostrárselo O sea Pero tiene así Una infinidad de cosas Pero ya va en ti Como Cuando quiere hacerlo Cómo quiere hacerlo Por qué Sí No es que O sea Yo sí Yo siento que Me podría No sé Poner a A decirle muchas cosas O De mil maneras Pero No sé Yo quiero escucharla A ella Y sé que eso no va a pasar O sea Sí No sé Me hace mucho sentido Lo que dicen Pero Yo necesito escucharla A ella Pero lo que no la escuchas Es que te escuche Sí Si no quiero hablar contigo O sea Independientemente De que a lo mejor Se pudiera Si de plan No quiero hablar contigo No vas a hacer el intento O algo así O sea No manches No te vas a quedar Me imagino Que de brazos cruzados Y aparte También lo que te dice O sea Como que Hay momentos Donde hay que aguantársela Porque así es O sea Tienes Tienes Acá Siento yo Una Mola oportunidad De no pasarla a llevar Porque es la manera Que tienes como De hacerle llegar mensajes Porque no es como Incomodar No es llamarla Y que no quiera hablar contigo No es Mandarle whatsapp Y que no quiera hablar contigo No es Perseguirla a su casa Y que no quiera hablar contigo No, o sea No estaría haciendo nada malo Más que expresarte Acá tienes todo Para expresarte Y Y Y sin incomodarla O al menos Sin Saber Ella no va a ver el mensaje Y ya Pero Al menos lo intentaste Sí Sí, es cierto ¿Qué te pasa? Está calentito Hay tantas maneras Ay Tantas Como cuando uno está enamorado Y todos los meses Se pone a ver Qué le regala A la otra persona Y se pone creativo Lo mismo pasa Cuando uno termina O sea Te tienes que poner creativo Para ver Sí, güey La neta Sí, o sea Aparte sí Como dices O sea Yo no sabía No me acordaba Si ya había pasado Perdón Algo antes Que me toque Al través Perdón Ya no sé Ya no desconcentraste Te iba a decir Algo y ya se me fue Sí Ya se me fue No, o sea Si ya había pasado Algo antes O sea Pues no sé No sé No sé No sé No puedo llevar las bebidas De nada Ay, Paola Todo bien serio Perdón Ay, sí Me antojaste Sí ¿Quieres agárrala? No sé Pues lógicamente Tratas O sea Si ya había como Un antecedente Tratas como de De no hacer cosas Sí Y eso Igual ella está más fuerte Porque no es la primera vez O sea Me refiero como A ella Cómo lo puede llegar A tomar Algo Porque para ella Puede ser así Como ella O sea Sí O sea Y también es parte De amar a una persona Es decir Como Respetarla O sea Siento que Es más fuerte Cuando una persona Toma esa decisión Por segundo Porque ya sabe Lo que fue la primera Y si sabe eso No anda tomando La decisión tampoco Porque Y yo creo que por eso Se demora también tanto Y más Bueno Y más Que siento así Como de que vino No sé Eso me Me llama más La atención Creo que ella quería Hablar más tiempo Contigo sobre eso De que ella todavía Necesita La semana pasada Y eso mostró Así como Totalmente su interés Lógicamente En Fer Y en la relación Y en todo Entonces de repente Pues me imagino Que pasa algo Y dice ya O sea Bueno Sí Yo siento que yo también Estaba haciendo un esfuerzo Muy grande Como de De eso O sea Ok ya A mí como esto Pero Como haciendo mucho esfuerzo Por seguir adelante Seguir adelante Vino Aún así Te dijo Lo que te dijo O sea Como que Existía este Como Es que estaba Estaba a punto De explotar Así Sí Pero todavía Como Como que todavía No explotaba ¿No? Sí No estoy diciendo Bueno Estoy acá Sigo acá Sigo acá Sigo acá Y ya pasó Esta semana Y ya O sea Literal No me puedo Imaginar a ella Pensando esto Como de un día Para otro Sí Debe Pensar mucho Mucho Y no había Querido hacerlo Porque obvio Te ama Te quiere Todo Díselo No puede Continuar Esta mentira ¿Por qué? No sé La canción Ay Fernando Me acordé Sí Tu canción Está ahí Potente No, no Me acordé Ahorita Lo que dijo Que quieres No me muevas Sería Más hermoso Oír tu voz Es para Te ríe No Ya sabes Tu canción Va a ser Todo un reto Cantarla Sí Ahorita Que la estaba Escuchando En serio Dije No De verdad Lo primero que me pasó En la cabeza Fue el director Diciendo Nada más fortuito Fernando Y no No lo es Creo que esto ya sonía ¿Sabes? Como lo llevas O sea Si Si lo he usado A tu favor No Pero te dieron Y decidieron Darte la historia Te lo di O sea No hay que No hay que No hay que Aquellos ojos Tristes ¿Si te la bajaron? ¿Si? Ay que bueno Nada que Por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé Que sella Todo lo que yo Buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola Me debo Ya no está Se fue Y fluido Tal vez Si usted la ha visto Dígame Que yo siempre La dole Y que nunca La dole Que mi vida Es un desierto Y puedo Yo Descer Y dígame Solo Junto a ella Puedo Respirar Cuando Yo En las estrellas Y al El sol Me Calienta Y estoy Solo Aquí No se arrojó Por favor Dígame Usted No sé Y además hasta el Dígame usted O sea porque no se lo puede Si yo Dígame usted Dígame usted ¿Qué le diga a la gente? Ahorita está ubicada en esto ¿Qué? Está muy ubicada en esto Esa es un La canción que me tocó Ahorita Hasta siento que ya salían Sí Yo creo que sí Sí, ¿verdad? Sí O sea Es demasiado Confidencial Además El director O sea Nunca Nunca En el botellano de acá Me había entrado el director A un momento de mí Y yo entró Y me dijo Ser con esa canción No se conecta muchísimo Y yo empecé a decir Sí O sea ¿En serio? ¿Mejor? Voy a cantar ahí Ahorita me duele Gracias ¿Ahora qué difícil? Sí Y se me hizo raro O sea En el momento no Porque No fue Pero se me hizo raro Que no había entrado En el momento Sí Sí Pero No sé A mí Beto Tampoco lo encuentro malo O sea No A mí Beto Me dice que Que las canciones Las tienen así Con semanas De anticipación Semanas O sea Que Beto Beto ya sabía Cuando yo Cuando el mundo Me montó mi canción De Apuro Dolor Él ya sabía mi canción De De Fikin' Good Y yo también Me preguntaron Y le dije Como que sabían Que tal vez se iba a ir Y me pusieron eso Y él me dijo Que no Que no O sea Como que Porque le sorprendió Como que era coincidencia Y Me decía Que él da fe De que ellos Tienen las canciones Con mucho tiempo De anticipación Que ellas Saben otras canciones ¿Cómo dicen? Bueno Yo sí escuché eso Perdón De que Sí las tenían con tiempo O sea Desde mucho antes tienen Pero a veces Sí las cambian O sea A una que otra Sí la cambian Como a no sé quién De que se salió Le tocó a alguien Que era para otra persona Sí A mí cuando Cuando se murió Mi abuelito Se me tocó Pero me acuerdo de ti Y me pareció Súper extraño Yo les pregunté De hecho Beto Beto me dijo Que Que también Como que fue Con incidencia Sí Y que Beto me decía Como Que él dijo No O sea Como que quería Que no No te la dieran Porque encontrara Muy fuerte Que te dieran Algo así justo Sí Pero al final Yo No te la dieron Pero No como que Es que Lo que ellos dicen Que se reúnen Los domingos Como que tienen Ya las canciones De semanas y pasadas Pero los domingos Como que ya las escogen ¿Qué canción para quién? ¿Eh? Que quedaré como la gata Bajo la lluvia Sí No yo creo que Yo creo que Es como en ciertas personas En que realmente Como que la tienen A la canción Pero en otras Es como ya tu estilo ¿No? Es como lo que te quieres lanzar Entonces Va más Contigo Con eso Yo también lo sentí Como cuando te pusieron Una trampa Yo también lo veo como Como al final Tengo una oportunidad O sea Quien tiene una oportunidad De cantarles Sí Cuando te sigo trampa Sí Cuando tu mujer Era esa canción Dije No manches Tú no eres Algo más Y había pasado Eso verdad Casi que Cuando pasó Eso me dieron La de la vez Compartidos O sea Como que En verdad Te dieron en la mano Ah Sí Una forma también Como de expresarte Sí Es lo que La verdad Así O sea Así Me gusta Pero En serio Si ahorita Nada más Con escucharlos O sea Me da miedo Cantarles Pero le vas a poner El sentimiento Velo como Velo como Una oportunidad Sí En serio O sea Es algo como Que va a quedar En Inmortal O sea Porque es un video O sea Es una oportunidad De cantar O sea En verdad Es tu forma Es tu forma De Y si puedes Cuando termines de cantar Como que todos los sentimientos Que tiene Sí Y fíjate ¿Qué pasó? ¿Cómo saben todo? No, pero eso lo puso Yo lo sé Pero Yo lo sé Yo lo sé Estaba súper Pero a lo que voy Es que él A la tarde Estaba escribiendo esto Y ahorita ¿Qué pasó? Es exactamente Lo que siente Son los sentimientos De la canción Pero ¿Qué son? Tristeza Desesperación Impotencia Arrepentimiento Y dolor O sea Todo lo que le estoy Es la realidad Total De Qué fuerte Yo encuentro Muy fuerte Pero Pero a la vez Como Como mágico O sea Porque son cosas Como tan fuertes Y tan importantes Para Lo que sea Para cada uno De nosotros En nuestra vida Como que estos tres meses Han sido mágicos Nos pasan cosas Como así de fuertes Y así Así de importantes Como en nuestra vida Como que nos marcan Sí Son experiencias Que te hacen crecer Y igual Y Adora Neta Neta Pienso así En todo En todo En todo Todo lo que sientes Y no sé O sea Neta Si sientes O sea Todo eso Aprende Como a valorar O sea Lo que tienes Sí O sea Todo lo que dices Ahorita De que es la persona Que te ha apoyado Siempre Que sabes Perfectamente Que ella Ha sido Quien más Ha estado Ahorita En este proceso O sea Como moviendo A la gente Y haciendo Ay sí Me imagino No sé Es que a veces No nos damos cuenta Si a todo mundo La cagamos Y de repente Nos dejamos Deslumbrar Por cosas No Sobre todo Lo que te decía Te decía Como que Bueno La cosa es que Que sí Cuando tiene una persona Así Como la describe Porque ninguno de nosotros La conoce Pero como la describe Y como nosotros La hemos visto Son esas personas Que en verdad Uno tiene que hablar Y uno la siente Tan ahí Que se empieza Se te empieza A olvidar El valorarla De verdad Y uno la valora No solo Con decir Que yo quiero Tanto a futuro Sino como Con las cosas Que hacen O dejan Así Sí Después los días Es que Nunca Acabas de conquistar A alguien Así Siempre Tienes que Es que eso Que de repente Pasa Que cuando tiene Una persona Así Sobre todo Que te apoye Tanto Todavía Como que Llega un momento De comodidad Aparte por tanto tiempo Porque ya tienen Bastante Como cuatro años Entonces Por lo general O sea No digo que esté bien Pero pasa Bien cabrón O sea Llega un momento En que ya como Quedas por hecho Que estás con esa persona Y no te pones a pensar En dar como Por un extra O hacer Algo más Como que algo Muy humano Y muy nuestro Que no está bien Pero que pasa Con amigos Papá Mamá Hermano Pareja Que está bien definida La palabra Nunca sabes lo que tienes O más bien Siempre supiste Pero nunca pensaste Que lo vas a perder No Y eso Que nunca sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes También es cierto O sea Como que ahí recién Te empiezas a dar cuenta Como 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 no me di cuenta Antes de lo que tenía ahí Pero lo peor Es que yo siento Que tú Si te das cuenta Si te das cuenta De lo que tienes Ahí Punto su pensión No No manches Literal Y tú Siento que en cualquier momento Van a salir así ¿Dónde estás? Esta experiencia Esto parece cerveza Pero no No sé Yo encontré hasta bonito Que te haya tocado Esa canción Imagínate Te pasa esto Y te toca una canción Así Escudido papá Te pasaste O sea No Te tiene 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 Que te juro Que tiene En tu mano Algo que es Para ti O sea Y dominaste Los sentimientos Que estos O sea Todo lo que escribiste Es como Lo que te esto ocurre Que es mágico Y de ti Es saber utilizarlo Como Que vas a poder cantar Algo real 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 Porque Cuando cantaste una vez No sé Que canción Que era como Imaginar Cómo que tu mamá Se murió O imaginar Cómo tal cosa O sea Esto te está pasando Ahora Y además En el concierto Te preguntaron Que cómo Porque no sentías La canción ¿Te acordás? ¿De qué manera Te olvidas? Y dijiste Que nunca Va a pasar No Pues algún día Te va a pasar No Ahora se tiene Ahora se dijo eso Que algún día Te va a pasar ¿Qué dice esa letra? Es que La manchera Te olvidó Yo estoy segura ¿Cuándo la viste? Hace dos semanas Yo estoy segura Que eso pasó Hace una semana Pues te va a pasar Yo estoy segura Que esto Yo estoy segura O sea Que esto había pasado antes ¿Cómo? Sí, segura No, porque el domingo no ¿Sabes por qué? El domingo no Pensa por qué el domingo no ¿Este domingo no? El domingo no fue Pensa por qué Pensalo por qué Yo digo que es mejor Que no piensen Porque el domingo no No escuché Cierto ¿Por qué? El domingo no ¿Pueden contarnos? No No, mejor no Ah, ok Y no ¿Qué? Y digo así de Ah, no entendí ¿Qué te pasa? No, sí, sí Ah Pasa la voz Ajá Y no lamentaba Sí Todo estaba muy bien ¿En serio? Todo bien O sea Así como Sí Como bien Sí, no O sea Eso pasó entre Ayer y hoy Sí Sí O sea No fue como Sí Jamás No había estado súper feliz Entonces no Entonces no Entonces no es el profeta Entonces nada es fortuito No estaba pensando O sea Si era antes Como que habían hablado de De el domingo Que lo de Ahora no está Esa vez que ya vino Y no sé ¿Qué? ¿Ibas a ir? Ah, ya Se ve como Y Sí Ah, pero si dices Que el domingo Se ve Ajá Sí No, entonces no Sí No, tiene que ver Si va algo de ahora Sí De esta semana Es que igual O sea De repente Esos jueguitos De que Ay, no sé qué Y de que todos O sea Decimos de mamón O sea Como que Ay, metzitas Y la chingada O sea Uno lo dice jugando O sea Uno lo dice jugando Y Pero no sabemos Cómo lo tome la gente Allá afuera O sea Realmente A lo mejor Se dicen Como que Lo peor que hizo Era molestandos A ti Sí Sí Sí, verdad Pero yo lo puedo tomar Como cualquier forma O sea No lo sé Fue eso Fue tu culto Ay, Kat Ni digas eso Porque luego Te se traumó Sí, sí Ni le digas Porque se pone mal Te odio, Diego Estúpido No, no, estúpido Pero creo que tú sí Ya como que deberías De dejar de hacer Ah Ah, no, tú dices En serio, Pau No, es que lo que pasa Es que te puede llegar Para pasar algo así O sea Que a lo mejor No creas Que lo vean mal Pero, o sea Si de verdad Quieres que tu relación Siga Ya no como Mi relación Está bien, Pau No te confié Tampoco Es que yo me refiero Que yo no No, ella sabe Porque pues ella Que lo controla Mira la serie Todavía Su creación Ay, no Mi creación Porque le apague El botón No, no es para que No, no es para que Te enojes Pero igual Y yo me incluyo O sea Ninguna persona Acá Que tenga seguro Nada Yo creo que yo también Debería calmarme No, es que Lo que menos quisiera De que tu relación Terminara Pero siempre Necesitame mucho cuidado Es que eso no va a pasar Porque yo realmente Siento que no he hecho algo Es que uno se siente Es que uno se siente Que no hace las cosas Pero las hacemos Y a veces si siento Si no sabes Cómo pintan las cosas O sea No, no Y ni siquiera Mira Te pongo un ejemplo No, no No, mejor no Ejemplo Pon el ejemplo No, te pongo un ejemplo O sea A veces hacemos cosas acá Muy equis Como que para nosotros Son equis Pero tenemos que ser conscientes Que De ser tan empáticos De saber Cómo se ve eso Y tú El día que te hice Masaje yo a ti Yo sé que no es nada Yo sé Sí, para mí tampoco es nada Pero Yo estoy afuera Y veo eso acá adentro Sí me incomodo Entonces yo sí me siento mal Y sí pido disculpas Por incomodar a la otra persona Obvio no fue mi intención Obvio Es verdad Pero yo sé que eso puede Aunque sea así chiquitito No tiene por qué ser algo así como Wow, qué grande Un poquito de incomodidad Y ya empieza a provocar algo Y eso se empieza a sumar Y a sumar Y a sumar Todos 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 La semana pasada Que me estabas dando masaje Pues Alexis Porque estás soltero Que incluso nos pusieron ahí así como Es que es lo que una vez hablaba con Diego O sea, también Ellos no entienden como que nosotros O sea, no tenemos otras personas Con nosotros Y a veces no lo hacemos así porque lo necesitemos Sino porque sentimos empatía Y nos vemos así como una familia O sea, a nosotros ya no lo vemos así O sea, quizá con morbo O con otra intención O sea, todos pensamos eso Todos, sí Acá, todos acá Sabemos lo que significa Sí, Paula, no estoy diciendo nada Es que siento que pensó que estoy molesta No estoy molesta Pero es que No, no te sientas atacada Sí Hablas muy Sí, no, pero o sea A lo que me refiero es como que Nosotros lo vemos ya normal Y quizá hasta No sé O sea, de amistad o algo así Pero afuera Quizá no entienden La hermandad que hemos creado entre nosotros O sea, como que dicen Ay, Diego le hizo el masaje De seguro a Diego O sea, me empiezan a pensar A Diego le gusta a Kat No, imagínate los comentarios Que deben llegar Si de plano Yo te puedo hacer esto Y luego los haters, ¿no? Que le digan No, pues fíjate Y no es fácil Imagínate que crearon En usted Un grupo Con una acción como Hacerte masaje Porque hay algo que en verdad Es un ejemplo Ya lo sé Pero no lo digas Imagínate Porque todo Por lo mismo Imagínate Ni siquiera te he hecho masaje Por eso No, no, no digas eso Hay que hacer Decir las cosas como son Porque ya estás diciendo Dando un ejemplo Y ya como que Ay, Kat Ay, ya, bueno ¿Me vas a interpretar Lo del masaje? De verdad ¿Lo del masaje lo digo por mí? No sé, lo sé Es que no te enojes, Kat No te gusta que te digan nada Pero estamos hablando todos Con la neta de todos O sea, no Estamos atacando a ti Como ser honestos con uno O sea, yo estoy diciendo También he hecho cosas Que se han visto mal Porque Y es como dices tú Neta O sea, todos nos vemos así como Como Como, no sé, hermanos Y no quiero exagerar Pero es la realidad Estamos Nada más nosotros Estamos nada más nosotros aquí A veces uno se siente súper mal Necesitas un abrazo A veces O sea, güey No hay más No mientes Clementino ¿Me entiendes? O sea Así es Y como estamos A mí me encanta Cuando estamos todos juntos Así que les digo Hay que hacer pillanada Y estar todo Porque se siente cool Estar así como todos Porque no tenemos Sí, una pillanada Eléxica espacial Pero no en otro sentido O sea, no manches Sí, no sé Porque no sé ¿Qué te molesta de lo que Lógicamente Allá afuera Que la gente puede ver lo malo ¿Qué te molesta de lo que dije? No, pero en serio ¿Cómo para qué? O sea, me choca Que te estás riendo Porque realmente no estoy O sea, no estoy Es que te ves Es que digo algo Y ya como me responden O sea, no puedo hablar Estamos hablando Todo muy tranquilo No es como O sea, como El tema contigo No, no En realidad Estamos hablando Como en general De mí Sí Y sale el tema contigo Porque sí Es una realidad Que hay un poco O sea, solo queremos O sea Y yo lo que quería Decirte es que O sea Solo como Pintarte las cosas como son Y decirte que tengas Mucho cuidado Porque yo sé Que tú quieres muchísimo A tu novio Ay, yo lo amo O sea, por eso Pero sí Pero es ser consciente De lo que te digo yo Yo sé Yo sé Que no hice nada malo Pero también sé Sí, claro Que sí pudo causar Una incomodidad Aunque sea de este porte Pero aunque sea de este porte A mí me importa Porque me importa Cómo se siente la persona Con la que estoy ¿Me entiendes? Aunque sea de este porte Porque ninguna persona De nosotros Se quiere sentir Menos que feliz Con la otra persona ¿Me entiendes? Y obvio que A lo que voy Que tú te sientes Como tan confiada Yo te digo Como no te confíes tanto Porque tampoco es como Que no haya hecho nada No haya hecho nada Acá, acá Pero tenemos que ser conscientes De pensar Cómo nos ven afuera Las cosas que dicen Cómo se ve todo Es incómodo Lo es Es como un filtro O sea Porque nosotros Hacemos las cosas aquí Y quizás No lo hacemos En serio Con ninguna otra intención Que No sé Cuidarnos Ajá Danos cariño Cuidarnos Reírnos Abrazarnos No tienen nada Y lo hemos visto No sé Yo me acuerdo mucho De la vez que Adolfo Estaba cantando la canción En la En el comedor Y lo ponen el domingo Y solo cortan el pedazo Y solo ponen ese O sea Obviamente brinca Sí Obviamente dices Ah no pues sí Tiene sentido O la vez que Estaba llorando los trastes Que fue un motivo Por los que se enojó Tu ex Ajá Que nada Que virus O sea Que tenía una explicación O sea Algo que había pasado Y que Porque yo estaba así Que era de juego Que yo te decía La vez que me pusieron A mí con Diego Que yo Pues me voy Exacto O sea No pusieron todo Y yo no le estaba diciendo No estaba alegando nada Con Diego Y yo me paré Porque pues ya no había nadie Y yo dije Pues me voy Y se miró bien Sí Se vio como si Se vio como si yo fuera bien perra Y le hubiera peleado a Diego Así como Ah pues no me asustó Diego Me voy A mí me dio Yo me reí Sí Porque él sabía Porque yo lo había hecho En serio que sí Es impresionante La edición La edición Importa mucho Pero 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 Nadie te obliga A decir las cosas que decimos A darles armas A tocar eso O sea A mí no me pueden editar De ninguna manera Acariciando a Catherine Si yo no la acaricio ¿Se entiende? O sea No le das armas Para que te ataque En un decir pues Sí obvio Y nosotros armas Le damos por qué Porque no lo vemos como armas Lo vemos de otra forma Pero ellos sí lo pueden ver Como eso Son oportunidades que tienes Por eso Sí porque realmente no ha pasado nada más En ese sentido Aquí Si no ¿Qué chiste tendrías? No ha pasado nada más Más que O sea Pues tú con Ana O sea Eso Eso ha sido lo único Sí es cierto Que realmente ha pasado Y han dicho mil cosas Y han dicho mil cosas Que nada que ver Sí también obviamente Pues es parte como del show Pero O sea De estar buscando Y no así Muy bien O sea Si damos como pie Si damos de qué hablar Que hemos dado de qué hablar Próximamente tenemos tanta confianza Entre nosotros Sí que nos decimos Cualquiera O sea Damos pie para diez mil cosas Yo te dije O sea Y ese me río Ustedes que tienen un grupo Ustedes que tienen un grupo Que solo se esté mirando y riendo Yo me río porque digo Ey Esto lo pueden utilizar O sea Como que te das cuenta Qué cosas chiquititas No pueden tener O sea O sea Yo digo Era juego Y las estabas Porque yo te me estaba Cagando de la risa Y te estaba diciendo Oye si hazle No sé qué Pero ya o sea Pensando de otra forma O sea Si como tu novia vivía No manes Qué fecha y coraje Obvio O sea Yo estoy afuera veo Eso es incómodo O sea Y más que incómodo Porque no puedes decir nada No puedes hablar No puedes Solo estás mirando Como la otra persona Hace algo Que en verdad Te hace sentir mal Yo creo que El ejercicio es muy fácil Tú imagínate Y mirándolo Y punto Sad Gracias Ya no nos importa Pues no puede vernos Ya se pusieron aburridos Ah caray Dije yo no puede vernos Cierto Si yo estaba bajando Ay que de verdad se enojo Yo no entiendo Por qué se enojo ¿Qué dije yo? Que se enojo Como que A veces como que Cree que No es que no nomás Dijiste tú Paola también Y yo también Y todos No manches Se pasa Es como un ojo Es como un ojo No no Ahora vámonos Vámonos abajo a la cama Bien castigada Al rato ¿Verdad? Perdón No es la primera vez chicos Estamos hablando ahorita De cosas que Que a lo mejor Ya no tenemos que hacer O sea Planteándonos O sea Es lo que intentaba hacer Es como Como darle un consejo De que Ajá O sea No era No lo estabas diciendo Así como No Nadie estaba atacando a nadie Solo estamos siendo honestos De hacerlas De no hacer cosas Que parezcan malas Bueno Tal vez Tal vez la pone así La idea De solo de imaginarse Quién me va Lo que no me gusta Es que le quieres decir Algo Bueno pues ya Ya Es más que nada Porque no quieres verlo No quieres verlo O sea Para sentir esa confianza Porque también está como Tapando cosas De ella Es mejor como ser honesto Y decir Ya ok Sí Sí O sí Si pudo ver incómodo Tal cosa Yo sé que no hice Con ninguna intención O sea Yo sé por ejemplo Por ejemplo Otra vez No sé Del masaje Que no era nada más O sea yo estaba ahí Y a veces así como Que ah sí Pues sí güey ¿Quién no quiere Que te des el masaje Y me imagino Que a lo mejor Si se ve mal Se vio mal O no sé Y no lo hice Con ninguna mala intención Sí No sé Yo también tengo Conflicto con eso Porque también No es como Como que Ah ya voy a dejar De hacer eso Entonces No va a pasar aquí Nada más Porque no sé O sea ¿Cómo dejar de ser tú? Ajá Bueno sí Y ella conoce Esa parte de mi esencia Que si yo conozco a alguien Y me empieza a caer bien Y lo quiero Y o sea Yo soy así cariñoso Y así No es que sí Eres muy cariñoso Sé que aquí Aquí se ve diferente Pero o sea Yo sé Ella me conoce O sea Es que sí Esa parte por ejemplo Sintiendo como de Ah sí Sí eres cariñoso Y eres como muy buen amigo O sea Y me consta Por el día que estuviste ahí O sea Que me desahogué contigo Y lloré y todo Y que estuviste así Súper buena onda Pero igual también hay cosas Que hacemos como de Que hay Que no sé qué O sea Que no van Porque a lo mejor No es el caso Yo siento que Tenemos que ser muy Y se ve mal Y se ve Y hacemos pensar A la gente otra cosa Que no es Sí Como que tenemos que ser muy honestos En qué nivel Literal No tiene nada de malo Y se puede ver como malo Y qué nivel ya Está pasando ese nivel ¿Me entiendes? O sea Sí Sí Porque hay cosas que sí pasan O sea Como que estamos jugando Muy como con el límite Y hay cosas que sí se pasan A lados como Que ya van más allá O sea Como que son innecesarios ¿Me entiendes? Que no te hacen perder La licencia Si no lo haces O sea Sí, sí, sí Sí, sí Entiendo Ay pero que Me incomoda Que se haya molestado Porque Es que no tenía por qué O sea Igual no le da tanta importancia Y al rato se le pasa Es que todos estamos hablando De todos Nuestras acciones Pero ahí estamos tranquilos Todos estamos como Sacando esa parte Y que todos Es que es parte Como que somos honestos O sea No, pero sí Voy más como Lo que tú dices Como Quizás es el mismo miedo O sea De perderlo O de imaginarse Y prefieren no escuchar De que Quizás no Prefieren escuchar O sea No escuchar cosas Que tú mismo has pensado Y dices Ay, sí, sí O sea Sí De todas maneras Te iba a jalar Pues Pero es que Bueno Estamos todos Haciendo el ejercicio Como de Admitirlo Por Incluso Es hasta bueno Que la gente escuche Lo que pensamos Sí Porque O sea Yo encuentro hasta peor Como que Que yo haga cosas Imagínate Que yo Yo siento En verdad eso O sea Yo sé que pudo haber Incomodado Y estamos hablando De algo Que nada Pero Pero yo sé Y Se me fue el punto Pero ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Sí, sí está No, sí está Ah, eso Pero yo podría Como omitirlo Y En verdad nadie Se da cuenta Que en verdad Yo sé Soy consciente De ¿Me entiendes? Porque es distinto Como hacerlo Y que Ah, no tiene nada de mano Y voy por la guía Así ¿No? O sea Como un ejercicio De honestidad Común No sé Bueno, no sé Pero al final Como que cada uno Ya sube Ay, no sé Es que como Me siento que somos Tan como familia Sí, o sea Mira, es que tampoco Podemos estar así Como que Ay, no güey O sea Ni me voy a sentar A un lado de ti Porque ya la gente Va a hablar Van a hacer un grupo No En este momento La gente va a hacer Un grupo de Dale a mí Tú 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 Pero puede cambiar así ¿No? Sí Yo siempre lo sé Es que así En caricatura Siempre lo sé ¿Quién vota? Allá Mira, perdíte Perdíte ¿Qué vamos a hacer así? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer así? ¿Te los quitaste? Sí, ya nos ha aguantado Aquí a nosotros, a lo lento A los dos No, realmente no estoy enojada Lo que a mí no me gusta es que no pueda hablar Que se metan en mi conversación ¿Cómo así? Que estoy haciendo algo igual Entonces ya, ah, ah, ah No estoy enojada por lo que dicen Sí, lo entiendo, pero siento que Te sientes atacada demasiado Me recuerdas así, pero mal A mi hermana, a mi hermana Y como que se descolocan muy rápido Y nadie le está diciendo nada malo Se sienten atacadas por la forma Porque de repente uno dice, no, pero va Entonces como que eso lo he hecho de alzar un poquito la voz Te hace sentir atacada Y eso como que te bloquea Y no te hace ver el fondo O sea, y ahí como que tú Ya, ya, no Y al final te pone a hablar de enojo cuando ni siquiera No, porque Pau estaba diciendo que estaba enojada Lo que pasa es que me sacó No, pero mira No, pero mira, te pongo un ejemplo Si ella te dice Pero no te enojes Tú dices No, si en verdad no estoy enojada Y si en verdad no está enojada Pero en el momento que tú dices eso Te enojas No estoy enojada No, estoy enojada Te juro Tú te enojas en serio No, es que yo vi su cara como que Ay, como que no entiende Entonces lo asumí como que Ay, está siendo la verdad Estaba enojada No, no, no Estaba en calentita Y, o sea, por lo que dijo Solo me dijo No, caja No, que, 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 ¿no? Que, que, no Estoy enojada Porque, o sea, no sé, pues Lo decís por algo Y yo realmente no lo siento así Eso es por eso fue como que Entonces sí te sentiste atacada No Atacada no Solo me, me, me Me sentí que no podía hablar Y eso no me gustó Es que la gente La que se cae es así Porque, pues, no te estamos callando realmente No, pero, o sea, con el hecho Que, que, que alguien Como que se mete en tu conversación Y como que Ay, ya te, te Está el debate ahí No, pero es que me ¿Tienes conversación? No, es que mira Yo, te voy a decir lo que pasó Es que ella te empezó a decir Y entonces tú te alteras Y empiezas a querer decir Cuando ella todavía no termina de decir Lo que te quería decir Y no es la primera vez que pasa O sea, sí Siempre con, de vuelo Quieres decir Pero no, no te estoy diciendo En mala forma O sea, nada más Es decir no para que veas Lo que realmente pasa Pero no te no No es Pero ya, mejor No, o sea Hay que dejar de claro las cosas O sea ¿Qué quería decir Que no te dejaron decir? Y tú dijiste que quería decir algo Y que por ahora no te dejaron ver No, o sea Que yo sé No, me refiero a que ella lo dijo así Y yo fue como ¿Qué? Como que ¿qué hice? Entonces fue como una reacción ¿Qué sentiste? No lo sé? No lo sé No lo sé No Me pareció raro Que lo dijeras así De esa forma Como que tenía cuidado Como que yo hiciera algo Que realmente estuviera Mal Pero es que yo ¿Pero es que yo? Claro Es que no Es que dice que si no se quiere Que se metan en su conversación Pero es que no te lo dijo De manera de como si estuvieras Es que es Ajá, yo lo tomé así Lo tomaste como ataque Ajá Es en específico contigo Es con todos Todos hemos hecho cosas Que se ven mal Aunque no sea así Todos Tú, Dalia, yo, Silvia, Paola Sí No, no sé si Paola No, Paola Paola no suena Sí, ya puede hacer lo que quiera Sin excepción alguna Pero Sí, pues lo tomé bien extraño Como justamente estamos hablando de eso Y como que Ay, no sé Sentí ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Lo estábamos diciendo Sobre todos Pues no era nada más Yo no lo siento conmigo Porque yo siento Que estoy normal Yo sé que acá Porque ese es el ejercicio Que estábamos haciendo Que acá Entre nosotros Es normal No hemos hecho nada malo Pero La idea De lo que estábamos conversando Es como imaginarte A esa persona A ese ejercicio Así, súper fácil O sea Ponte a pensar en tu novio De las cosas que ha hecho Y tú imagínatelo al revés Tú estarás fuera Hay algo que te incomodaría O tú estarías como No, no pasa nada Muy normal Ahí está mi novio Llevo dos meses y medio Sí Estarías así Aunque sea así En la noche Así como de que Ay, Fer, hazme piojito Sí, a mí me valido Es como que Ay, me visitan chicas Masaje, piojito Cualquier tipo de acercamiento Sí, o sea Le digo a Fer Como el otro día Que te estaba dando De comer en la boca Que era un juego Y que nos estábamos cagando De la risa por la voz De la risa por la voz Que estaba haciendo Y así Y todo Pero o sea Yo como su novia A lo mejor Si me hubiera encabronado O hacerte cariño ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Hacerte cariño De repente con Fer Que no tiene así Pero nada de malo Pero Agrégale eso Que hicieron un grupo afuera De ti con él ¿Cómo te sentirías todo afuera Si hicieran un grupo De tu novio con una niña Y que se hicieran cariño Así Muy como amigo En el lugar Pero de afuera Se ve distinto Sí, claro Entonces Es eso No es decirte Como Has hecho algo malo Sino como Ser consciente Que al final Todos hemos hecho Algo que pudiera Incommodar A nuestras Es que justo Estábamos hablando de eso Y de repente Y fue como ¿Qué pasó conmigo? Entonces lo sentí extraño Y después cuando quise hablar Lo tomaron como que Estaba Como así Como respondiendo feo No sé No, fue O sea No lo sé No lo sé No es que peleamos Diciendo de todos O sea De que todos Hemos hecho cosas así Y de repente Bueno Y si tú Y si tú No lo sientes O no No opinas Lo mismo Como con Tu situación Sí Cada uno Cada uno ve Ve su relación Su día Y como Como quiere O sea Eso ya como que Es algo personal Nosotros sentimos Algo distinto Porque Como que es lo que vemos Y ya Pero es nuestra opinión Si tú opinas distinto También está bien Gracias Creo que es la primera vez Que tenemos Una plática Tan intensa Pero me gusta ¿No? Me gusta Sí Pero me asusta Me gusta Pero me asusta Sí Ya Ya no nos podemos Ya no nos podemos Ya no nos podemos Meter ahí Como cada uno Ya Y no voy a seguir Más en este lugar De la casa ¿No? Aquí nos vamos a platicar Con ellos Me hacen falta Ver sus cosas Ahí pegadas Como muchas Muchas cosas Tiene un boquete ¿Tengo un boquete? Es un boquete Y con ellos Nos veníamos a platicar De hecho un día Antes Platicamos aquí Muy intenso Sí De que Si los escuché Que estaban No No Y el Lido Va Sí ¿Qué está haciendo Lido? Viendo 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 Hola 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 No No creo que nos esté viendo ¿Cómo estás Adolfo? Yo creo que Para ponernos al día de todo Necesitamos como Dos semanas Tres Dos meses Yo creo que como Un mes No Yo creo que un mes Antes de meternos a la Creo que nos meteríamos A buscar Qué es lo que decían De nosotros Sí Yo creo que no Yo creo que no Vamos a poder ver todo Siento que no vamos a poder ver todo Siento que en verdad No vamos a poder ver todo Lo que han puesto Dicho La cosa que tal vez Han pasado en programa Pero eso no está en internet O sea mil cosas Quiero que también cuando de ¿Por qué estamos así, Fernando? Ajá Sí, sí, sí Eso lo pasaron en un concierto Sí Y luego Sí supiste que No ¿Qué me dijiste tú a mí? Debiste haber salido tú En lugar de Dani Tú ¿Eso es de Brass? Sí Me dijo y Adolfo también No, no No te dije que debiste Dije que quizás sentías culpa Ajá Y no sentías culpa De que tus presentaciones Han sido crebles ¿Quién dijo eso? Yo no Adolfo creo Me dijo Mujer Déjame robarte un beso que te Quiero ¿Cómo vayan a todos? Ahí tú lo sabías Esa es la buena invitada Oye, tú con Alexis Eres muy bonita pareja ¿Qué? Porque se duermen así Sí, de la oreja Malas No lo despiertan con nada ¿Tiene audífonos? ¿No? Sí ¿No? Sí, blanco ¿Pero no lo tiene puesto? Creo que no es la oreja No, la dura así Yo la verdad, chicos Soy muy mala para dormir O sea, yo no sé Es como, es así Y pues si no O sea, vamos a pensar Que si no O sea, si no Ya Ay, no Las cosas que hemos pasado Sí Sí Sí, en verdad, sí Por ejemplo, ellos están aquí Y hace rato Alexis se acercó No sé Como que Sí Alexis No Bienvenido Gracias